Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hace un tiempo, hace una semana ya se hizo viral la noticia de la muerte de Fernando Pérez Algaba. Hoy vamos a ver qué le pasó, por qué se lo está ligando a estafas, qué es un trader y también personas de interés en el caso. Como les digo, no hace mucho tiempo que pasó esto y por lo tanto con este tipo de casos pasa usualmente que no hay tanta información. Sin embargo, me lo pidieron tanto que decidí hacerlo. Así que ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Quizá es muy temprano para hablar de la vida de Fernando porque todavía la familia no ha dicho un montón, pero resulta que él se dedicó a hablar de su vida en algunas notas para diferentes diarios digitales, por lo cual sabemos algunos detalles que deberían tomar con pinzas de todas formas. Lo que le contó al diario Ámbito, por ejemplo, fue que comenzó a trabajar a sus 14 años con una bicicleta y una caja vendiendo sándwiches en las remiserías del barrio. Y que dos años después de eso se fue a trabajar a una pizzería como repartidor con una moto. Trabajaba de lo que sea, como heladero, como empleado en restaurantes o pizzerías. Después de eso trabajó en un taller de motos haciendo encendidos electrónicos. A los 17 años se emancipó y se fue a Bariloche a vender viajes de egresados para colegios siendo coordinador. Aquellos que vean esto desde otro país, acá en Argentina hacemos un viaje a fin del último año de la secundaria entre los 17 y 18 años para celebrar el fin de esa etapa. Usualmente este viaje que probablemente la mayoría de países tiene se hace en este caso a Bariloche, aunque algunos cambian el destino por Brasil, Mendoza u otros. Y para trabajar en estas empresas de viajes, la realidad es que tienes que saber vender y hablar bastante. Acá quizá lo llamaríamos chamullar un poco. Entonces eso nos da desde el inicio una pista de cómo era él. Era una persona que hablaba bastante y se vendía bien. Fernando entonces después de emanciparse se fue a Bariloche sin conocer la ciudad, ahorró y volvió a su ciudad donde compró una moto CBR 200 para revenderla. Haciendo esto mismo unas cuantas veces es como se inició en la venta-compra de automóviles, según declaró él. Explicó que para sus 24 años ya tenía un galpón con varios vehículos, entre ellos motos, autos y motos de agua. Había comenzado a financiar autos para comprar y venderlos para obtener una ganancia. También contó algunas de las cosas que hacía para mantener este negocio. Iba a comprar, por ejemplo, ruedas a Paraguay porque era más barato. De esta forma se las arreglaba para remodelar los autos y venderlos a un mejor precio. Lo interesante, algo que vamos a ver un poco mejor más tarde, es que una de las denuncias que tenía era justamente por andar traficando estas ruedas. Pero, de todas formas, es así como llegó a tener varios negocios diferentes. Ya con 39 años, Fernando posteaba en redes sociales acerca de lo bien que le iba en la vida, los viajes que hacía y los autos que manejaba. Pero hay otro lado de esta moneda. Un informe financiero reveló que estaba calificado como un agente irrecuperable por sus deudas a través principalmente de una empresa llamada Motors Lechus SRL, que había sido creada por él mismo en 2019. El dato del nombre de la empresa es interesante ya que sus amigos lo llamaban lechuga, que sería lechus en inglés. Parece que en algún momento de su carrera de vendedor de repuestos, comerciante, decidió irse a vivir a Miami. Declaró en una entrevista que Argentina no lo dejaba despegar, que el estado no le ayudaba si las cosas iban mal. Claramente, en esa nota no menciona que era un deudor marcado como agente irrecuperable. Pero, de todas formas, dijo que había triunfado en el exterior, que le gustaba operar en la bolsa y estar en su barco. Fernando figuraba con una denuncia financiera en entidades bancarias, de acá, de 1.227.000 pesos. El otro día hablé de esto en redes sociales antes de hacer el guión y alguien me comentó algo del estilo, no te descuartizan por un millón de pesos. Obviamente no. Además, esto es en entidades bancarias, es una deuda en blanco y no debe tener que ver en lo absoluto con lo que le ocurrió a Fernando. Pero si partimos desde esta deuda, es posible que le debiera mucha más plata a otras personas, lo que nos da una pauta del posible móvil de su asesinato. Pero me estoy adelantando a los hechos. Fernando tenía en su Instagram casi un millón de seguidores, varias notas de prensa. Quizá no les parezca relevante, pero lo voy a decir igual. No llegaba a los mil me gusta en sus publicaciones, por lo que es más que probable que este casi millón de seguidores fueran, en su mayoría, comprados. Esto se hace por varias razones. Creo que el caso esta vez es que compró seguidores para mantener la imagen de éxito y más tarde poder usarla para vender algo, quizá un curso, charlas. No sería la primera o última vez que se ve eso. Según él, vivía de viaje y en esto lo acompañaba a su perro llamado Cooper. Fernando estaba lleno de tatuajes en los brazos. En una de sus manos tenía escrita la palabra leave, algunos cuantos números significativos, varias flores en los brazos, a color e incluso la palabra destiny en su otra mano. En el último tiempo fue conocido por ser un trader, es decir, una persona que se dedica a comprar y vender activos financieros. En este caso, criptomonedas. Y era noticia su caso en particular, ya que, según dicen, había hecho 200.000 dólares en cuatro días gracias a justamente sus inversiones. Era el ejemplo de un caso de éxito. Pero además de las grandes sumas de dinero, las deudas y los autos caros, también tenía bastantes multas por exceso de velocidad. Se registraron a su nombre 25 antecedentes de infracciones de tránsito. Durante el verano del 2022 se puso violento con un agente de tránsito cuando éste le pidió hacer un control de alcoholemia de rutina. Fernando, quien iba manejando un Mercedes Benz, se negó rotundamente y después de este espectáculo ocurrido en Mar del Plata, le suspendieron la licencia. Hay varias versiones con respecto a exactamente qué hacía. Acá era un trader, pero en Estados Unidos tenía alguna especie de negocio de alquiler. Digo esto de especie de negocio porque no está del todo claro. Según a qué fuente le consultes, pero el resumen es que alquilaba autos de alta gama, jet skis y barcos bajo la firma Enjoy Rental Car, por lo cual permaneció en Miami hasta este año por ese negocio. Acá en Buenos Aires era parte de una empresa con 25 empleados llamada New Stage Capital que operaba en el lujoso barrio de Puerto Madero. Los últimos meses vivió en Barcelona, España y antes de los hechos estaba quedando una semana en un departamento alquilado en Ituzangó, en Buenos Aires. Como pueden ver, Fernando era una persona que iba de acá para allá y solía quedarse un tiempo en cada lugar excepto en Argentina. Acá, antes de lo que ocurrió, estaba únicamente de pasada. Había llegado con su perro Cooper y no tenía planes de quedarse, pero se ve que alguien lo estaba esperando. Con este contexto que tenemos hasta ahora, vayamos al día de los hechos. O más bien, la semana de los hechos ya que no sabemos bien todavía qué día ocurrió todo. El 19 de julio del 2023, la dueña del departamento en el cual Fernando se estaba quedando hizo una denuncia porque había desaparecido. Al momento en que el hombre debía entregar las llaves del lugar para irse, simplemente no lo hizo y no volvió a aparecer. No contestaba llamadas ni mensajes. Cuando los investigadores allanaron el departamento, no hallaron a la mascota ni el celular de Fernando, pero lo que sí encontraron fueron dos notebooks, las cuales se llevaron para peritar. También se encontró un certificado de su psiquiatra en el que éste decía que Fernando presentaba un cuadro depresivo y de ansiedad. En el mismo, el médico le aconsejaba que viajara con su perro. Por otro lado, durante su estadía en Argentina estaba manejando una Land Rover Range Rover Evoque del año 2012, a nombre de Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A. Unos días después, el 24 de julio, unos nenes estaban jugando en el barrio de Ingeniero Budge, cerca del Arroyo del Rey, cuando se les cayó la pelota al agua y uno de ellos decidió ir a buscarla. Ahí fue donde este niño encontró una valija roja que llamaba bastante la atención. Cuando se acercó, pudo observar los dibujos que tenía la piel de Fernando. En el arroyo había partes humanas. Era una escena realmente terrible. Los adultos llamaron a la policía y cuando finalmente llegaron comenzó una extracción de partes del cuerpo que se encontraban en el arroyo, así como también la valija roja. El estado del cuerpo a la hora de investigar no fue tanto un obstáculo ya que, al fin y al cabo, las huellas dactilares seguían estando ahí y por esta razón pudieron obtener la identidad del fallecido. Así llegaron a Fernando Pérez Algaba. Finalmente, su hermano pudo confirmar que era él, despejando cualquier duda gracias a sus tatuajes. Mientras todo esto pasaba, los oficiales también buscaban al perro de la víctima, a Cooper, quien estaba desaparecido. Él tiene un microchip instalado y pensaron que podría ayudar a la causa. En aquel momento se especulaba mucho acerca de si este microchip podía tener datos de GPS. Usualmente no es así, es solamente un elemento médico, por decirlo de alguna forma, pero igualmente tenían que encontrarlo. Además, revisaron la valija en la cual se encontraba el cuerpo y obtuvieron información que parecía importante. Había documentación que lo llevó a la dirección de los hermanos de la principal persona de interés. Ellos explicaron que esta persona no vivía ahí en ese momento, pero que se había robado una valija roja antes de irse como la que se usó para depositar el cuerpo. Esta persona en cuestión es Alma Nicole Chamorro. Todo parecía indicar que aquella valija en la cual se encontró el cuerpo de Fernando, la había tenido ella por última vez. Luego de que la investigación apuntara a Chamorro, ella decidió hacer una carta explicando su punto de vista con respecto al asunto, la cual decía Mi nombre es Nicole Chamorro, soy una mujer trans, me implican injustamente en un caso del cual me enteré por los medios y por mis abogados. Dijo que en un principio le pedían que declarara sobre algo que no entendía, que lo hiciera encima sin sus abogados. Declara que es inocente y que esa maleta nunca fue suya. Una de las cosas por las cuales también se apuntó a ella fue porque en un principio parecían haber encontrado sangre en su ropa, la cual había sido tomada del allanamiento a su casa. Era una campera y una remera, lo cual claramente sería preocupante. Pero hace poco esto se pudo rectificar. Se hizo un estudio en la sede de la policía científica de Lanús y se encontró que en realidad dichas manchas no eran de sangre. De todas formas, esto no cambió mucho su situación, ya que Chamorro sigue detenida en la alcaldía Roberto Pettinato como partícipe secundaria del homicidio. Su abogado, Marcelo Ponce, ya había tratado de explicar lo que pasó, diciendo que antes de que llegar a la policía, Chamorro estaba en su casa haciendo tuco, o sea, salsita de tomate, y que de eso eran las manchas. En la misma semana en que todo esto se desenvolvía, apareció el perro de Fernando en Villa Lugano y finalmente pudieron hacer la prueba que estaban buscando. Sin embargo, se descubrió rápido que el chip que tenía era simplemente médico, de esos que contienen los datos del perro por emergencias o para facilitar la información al veterinario. No contaba con geolocalización, así que no fue de ayuda para la causa, pero al menos fue hallado. La autopsia del cuerpo de Fernando dio a conocer que la causa de la muerte fueron dos disparos por la espalda. También se encontró un corte en su espalda provocado después de la muerte. Y acá es donde el asunto se empieza a poner más extraño. Gracias a la información recaudada de los electrónicos de Fernando, se pudieron recuperar algunos cuantos datos importantes, especialmente en sus chats con otras personas. Al principio les dije que Fernando le debía plata a entidades bancarias de acá, de Argentina. Eso es una cosa. Pero en realidad parece que tenía problemas con la plata con gente que conocía. Había una especie de ida y vuelta. Él prestaba, le prestaban a él y terminó debiendo quizá demasiado. O amenazando a la gente equivocada. Al menos eso es lo que se está intentando averiguar entre la gran cantidad de amenazas encontradas en sus chats. Esto, como les digo, era un ida y vuelta. Él amenazaba, lo amenazaban a él. Era un constante círculo. Según algunas personas que declararon en el caso, Fernando se había escapado del país por las deudas que tenía. Resulta que eso de las criptomonedas al final no había resultado tan bien. Pero a partir de irse, su situación mejoró. Como les dije, Fernando se manejaba con una Land Rover. Este auto fue entregado a la policía aquella semana de la desaparición por una persona relacionada al caso. El hombre en cuestión es Maximiliano Pilepich o Maxi, como le dicen los amigos. Un empresario de la construcción que se había cruzado en redes sociales con Fernando luego de una deuda y una denuncia por intento de homicidio realizada por un amigo suyo llamado Nahuel Vargas. La denuncia claramente era contra Fernando Pérez Algaba. Pilepich le había prestado la camioneta a Fernando para que se manejara por Buenos Aires y admitió en la comisaría que él y Vargas le debían a Fernando 150 mil dólares. Explicó que le devolvieron la plata. Una parte fue saldada en una escribanía de Castelar y la otra mitad del dinero se la entregaron días después, el 18 de julio, en un descampado de general Rodríguez, específicamente en el predio Renacer a las 17 y 30 horas. Sería aquel el momento quizá más vulnerable de Fernando, ya que se encontraba ahí con una gran cantidad de dólares en un maletín aparentemente solo. Si lo que dicen Pilepich y Vargas es verdad. Una vez hecha la transacción, ellos se fueron dejando a Fernando en el descampado. Ambos dijeron en sus declaraciones que mientras se iban pudieron ver un auto llegar al predio, pero no fueron capaces de identificar modelo, patente o algún rasgo que lo distinguiera. No saben qué auto era este. Él les había dicho que alguien más lo iba a pasar a buscar por ahí. Todo esto se puede comprobar a través de las cámaras de seguridad, por lo que se está examinando ahora mismo el recorrido que hicieron. En el maletín había 60 mil dólares en bolsitas. Todavía no se sabe qué le ocurrió, si siquiera existe, quién es la persona que pasó a buscar a Fernando por ahí, si siquiera estaban diciendo la verdad y cuál de todos los posibles fue el móvil por el cual resultó muerto. Empecemos por lo principal. Pilepich era un constructor y la transacción se hizo en uno de los lugares que se estaban utilizando para un proyecto de casas. Se cree que este fue el último lugar en donde Fernando estuvo vivo. Horas después debía tomarse un avión a Barcelona, España. A este nunca llegó. Hablando un poco más acerca de Pilepich, él le había dado a Fernando su Range Rover a forma de garantía, se podría decir, mientras juntaba la plata que le debía. Y acá comenzamos con los conflictos porque se ve que había una gran deuda entre un buen grupo de gente de la zona de Castelar. Fernando y Pilepich no estaban en buenos términos en aquel momento por las peleas debido a estas deudas. Fernando los denunció a Pilepich y Vargas en marzo de este año públicamente por haberlo estafado con un emprendimiento de departamento en Pozo frente al Golf de Urlingham. La compra de departamentos en Pozo es aquella que se hace cuando todavía no está hecha la construcción. Son precios exclusivamente más baratos. Es lo que podríamos decir una inversión. Para pagarlos, Fernando entregó un Audi, un auto que él tenía, y ellos le quedaron debiendo en aquel momento unos 300.000 dólares. Al menos eso es lo que entendemos por ahora. También se habló de que vendería una casa que tenía en Cariló porque necesitaba el dinero. El valor del boleto de compra por estos departamentos de Pozo era de 75.000 dólares. El celular de Fernando es un ítem que se sigue buscando e intentando usar para determinar qué le ocurrió. Hasta donde sabíamos, la última vez que había tenido alguna actividad este teléfono había sido en aquel descampado del cual no volvió. Pero en realidad, la última vez que se encendió fue en Capital Federal el 19 de julio. Se cree que fueron los mismos asesinos quienes lo encendieron sin querer o para ver algo, pero lo apagaron enseguida. El predio en donde se realizó esta transacción que envuelve todo el crimen es, como ya les mencioné, El Renacer. Es un barrio cerrado de General Rodríguez en el cual se estaban construyendo casas. Pilepich y Vargas formaban parte de este proyecto. Esto es clave ya que pasaron dos cosas importantes en ese lugar. Fernando había llegado con la Range Rover prestada por Pilepich. Mientras tanto, Pilepich llegó al encuentro en un Mercedes-Benz G500, valuado en más de 300.000 dólares. No es un modelo de auto que se vea comúnmente en Argentina. Según el testimonio de los testigos, es decir, Pilepich y Vargas, ellos se fueron en la Range Rover dejando la G500 en el predio. Más tarde le entregaron a la policía la Range Rover. Pero entonces, ¿qué ocurrió con el otro auto? El G500 nunca más apareció. Como les dije, acá no es un modelo muy común, no hay tantos como para tardar en encontrarlo. Así que asumimos que alguien lo escondió. Pero no fue lo único que pasó. Pilepich habría vuelto, según su testimonio, a la una de la mañana a buscarla. Este auto comparte patente con otros, así que tampoco se lo puede encontrar de esa manera. Hay, como pueden ver, un embrollo con esto de los autos de lujo. Ninguno estaba a nombre directo de las personas involucradas. Estaban siempre bajo nombres de otros o de compañías. Lo mismo pasaba con los departamentos que le querían vender a Fernando. Un testigo de identidad reservada dijo que sabía que Fernando se dirigía a hacer este intercambio. Este testigo informa que Fernando se sentía mal y que un amigo lo estaba llevando al descampado. Esta persona también compartió el mensaje de Fernando que decía lo siguiente, Maxi me cagó y estoy yendo para el campo. Maxi es Pilepich. El testigo dijo que tenía miedo por lo que le podría pasar a Fernando yendo en esa situación a un lugar sin gente alrededor. Todavía no tenemos toda la información, pero resulta que la escribanía en Castelar, a la cual Fernando había ido a recibir una parte de la deuda, afirmó que allí no se hizo ninguna operación como la que describió Pilepich. No hubo plata de por medio. Sin embargo, todavía no les mencioné una de las partes más difíciles de creer en este caso, y es que una casa dentro del predio fue demolida en la semana de la desaparición, a tal punto en que si alguien quisiera buscar evidencia vinculada a la muerte de Fernando ahí, no se podría encontrar absolutamente nada. Explorando un poco más en la vida de este hombre nos encontramos con varios datos interesantes. A veces uno diría que el mundo es un pañuelo. Y viviendo en Buenos Aires, les puedo confirmar que la verdad es que sí, todos se conocen entre todos. Lo curioso entonces es lo que encontré buscando información en las noticias, específicamente en el noticiero A24. Fernando era conocido por una de las periodistas en este noticiero. Sus amigos lo conocían. Y si bien esto no necesariamente nos abre paso a la verdad detrás de lo que le ocurrió, sí nos da a conocer un poco acerca de lo que atravesaba Fernando hace un tiempo. Él vivía una vida que no tenía. Eso creo que ya lo dejamos en claro. Una de las periodistas dice que cuando era joven era muy trabajador. Como les conté, hacía delivery con su moto, changas más que nada, hasta que de repente, de la noche a la mañana, comenzó a aparecer con autos caros. Entonces, debe ser ahí que descubrió algunas de las cosas que quería hacer a futuro. ¿A qué dicen los allegados de Fernando que se dedicaba? A las estafas, simple y llanamente. Hace poco, Pilepich comenzó a hablar para dar su perspectiva en los medios y se comunicó con este canal, A24, para decir algunas cosas en una conversación bastante extensa. Entre los puntos importantes que se marcaron, mencionó que conocía a Fernando, que era su amigo y que tenía muchas deudas, que él ganaba plata estafando. Dijo respecto a las deudas de este hombre lo siguiente. No son ni 10 millones ni 20 millones de pesos. Estamos hablando de un millón o dos millones de dólares. Esto coincide con lo que decía la periodista de A24. Ella comenta que Fernando estaría debiendo mucha plata en el barrio de Castelar. Mencionaron en este programa que era posible que quisiera volver a vivir ahí y, por lo tanto, saldar la deuda millonaria que tenía. Pilepich apunta a que él fue un verdadero amigo para Fernando. Esta es la última persona que lo vio con vida, que trabaja en el último lugar donde habría estado vivo Fernando, pero que también entregó a la policía una de las camionetas relacionadas al caso. Lo que Pilepich dice, de todas formas, es un poco diferente a lo que Fernando sentía justo antes de desaparecer. Él previamente había denunciado públicamente lo que estaba pasando con Pilepich y Vargas, escribiendo lo siguiente. Hay un cartel de Madero Construcciones que es una de sus firmas. Estamos ingresando una denuncia penal para que se investigue y otra paralela por daños y perjuicios. Además, está trabajando con uno de mis empleados que desea ser mi amigo, que me debe mucho dinero también, que se llama Nahuel Sebastián Vargas, por lo que estoy convencido de que esta estafa estuvo premeditada. Ahí estaría hablando de esta supuesta estafa de departamentos en la cual estaban involucrados Pilepich y Vargas. Pilepich fue por su parte a denunciar en redes sociales a Fernando hablando de las estafas que él hacía y de lo violento que era, instando a otros a que hicieran denuncias para que de alguna forma pudieran bajarlo. Donde tiene estafas hechas, donde tiene montones de otro tipo de problemas, también vamos contra él y hasta no verlo detrás de las rejas, no paro, porque él es un estafador y ahora voy a demostrar todo, todo lo que él fue haciendo a lo largo de este tiempo. Gracias. La persona a la que estamos hablando le dice lechuga, es de Castelar, lo conoce todo el mundo por lo garca que es. Pero quédense tranquilos, a toda la gente que lo garcó ya no va a garcar más a nadie. Quieren que se comuniquen conmigo para poder seguir y demandándolo para que no salga nunca más, nunca más vea la luz. Fernando estaba esperando que Vargas le devolviera la plata que le debía y entre todas las amenazas que mandó, en un momento fue hasta su casa y le empezó a gritar, te tiro, haciendo referencia a que le iba a disparar. Un rato después se escuchó un ruido fuerte y cuando salieron el auto de Vargas estaba dañado. De este evento es que parte esa denuncia hecha por Vargas. Es evidente que Fernando era una persona violenta y que estaba buscando que otros le devolvieran a toda costa la plata que le debían. Pilepich por su parte dice que está recibiendo muchas amenazas y que claro, no hizo nada malo. Mencionó además que le estaba vendiendo a Fernando dos departamentos de pozo que se están haciendo en Urlingham, pero que Fernando necesitaba liquidez así que tuvo que salir del negocio. Esa es su versión de lo que pasó. Más allá de todo esto que les estoy contando, Pilepich y Vargas son apenas dos de las personas involucradas en la vida de Fernando y en esta gran trama. El 15 de julio, justo antes de desaparecer, Fernando publicó en sus redes sociales algunos cuantos mensajes, entre ellos el siguiente. Para vos que te gusta jugar a poliladron, seguí alardeando que el de arriba las ve todas. Como pueden ver, Fernando andaba en busca de que le devolvieran la plata que le había dado a otros, pero él también era un deudor. Además de las dos personas que vengo mencionando hace ya un rato, hay dos más que son importantes. Y si bien Fernando parece tener un conflicto con varios individuos, son cuatro los que se están analizando principalmente en los medios. Hay un entrelazado de situaciones, estafas y recaudaciones de dinero que se fueron dando antes de que alguien decidiera matar a Fernando. Algunas de estas se pueden ver a través de audios que le enviaba a diferentes personas. Ya sé, abuelito. Divertite, eh. Divertite mucho. Divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al cante de ***. Pon él ahí, los dos. Porque a vos te voy a buscar por cielo y tierra. Todo eso lo tengo todo guardado. Y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de gil. La agencia explotada de coche. Una agencia en Palermo, una agencia en Catelar. 400 empleados. Gano un palo por mes de la agencia. Más lo que vendo los coches. Dale Ibiza, andá dormido, bol***. Viralizate audio. Viralizate audio, Junior. Lechuda lo manda. Ibiza, no existí. Lucho, escuchá. Mañana voy a la escribanía y te afirmo todo eso, ¿viste? Necesito un favor tuyo. Hay una agencia auto en Avellaneda de un *** que yo le vendí la Renault, que me *** 55 nunca, que yo le dejé y nunca pagó nada. Este se hizo el vivo y me bloqueó todo, le quiero caer ahí. ¿Tenés ahí algún jefe cash, alguno por si hago mucho bondi? Le rompo la cabeza porque no me metan en cana, ¿viste? Porque tengo que viajar. A dos, tres, tengo que viajar. Los Barra Brava, acá son un grupo organizado de personas, hinchas de un equipo de fútbol. En esencia y en principio, eran la hinchada del equipo, aquellos que alentaban a su favorito e intentaban rebajar al rival. Pero con el tiempo se fue volviendo un símbolo de violencia. Algunos grupos se volvieron extremadamente organizados, comenzaron a identificarse con ciertos nombres y también a ser financiados por los dirigentes de sus respectivos clubes. En este caso hablamos de la 12, la Barra Brava del club Boca Juniors, muy conocida. Gustavo Iglesias es identificado como una de las personas más importantes de la 12 y está conectado a Fernando. De todos los audios encontrados, de toda la evidencia grabada por el mismo Fernando, se ha encontrado una discusión muy particular entre ambos. Juan Carlos Sánchez. Si me seguís jodiendo te voy a mandar rencano. Me rompaba los huevos, escuchate. Sí, sí. Ningún problema. Cruzame, matame. Pero matame. Cinco minutos. Matame cuando me vengas a buscar. Matame no me dejé vivo. No, piñas no, matame. Matame. Te voy a sacar los ojos y te voy a cortar las manos. Para que no cuentes nunca más tu vida plata. Grámame. Gustavo Iglesias. Gustavo Iglesias te lo va a hacer. No tengo ningún problema después de hacerte lo que te voy a hacer y ni impreso. Vos no contás nunca más tu vida un billete. Porque no vas a tener mano. Y lo que yo digo, lo que yo no digo, lo cumplo, papá. Fernando le debía plata a Gustavo Iglesias y a su hijo Nazareno. Ellos buscaban que él le pagara y en sus palabras que les dejara de robar. El abogado de Iglesias ante todo esto dice Los audios son fuertes, pero en el contexto de hoy. Si los escucháramos sin Fernando muerto, no nos parecería lo que nos parece hoy. Son fuertes, son desagradables. De los audios surge que Gustavo tenía la dirección exacta de Fernando, pero no lo iba a buscar. Justamente lo que quería Gustavo era cobrar. Si él se agarraba a trompadas con Fernando, no cobraba nunca más. Acá la defensa es que no descuartizas a una persona que te debe plata. Más bien, alguien querría hacer desaparecer al que le está reclamando el dinero. Es decir, la situación que ocurre es completamente contraria a lo que beneficiaría a Gustavo Iglesias. Esa por ahora es su mayor defensa porque está muy claro que lo amenazó. Fernando iba guardando toda esta evidencia, todos los audios, todas las llamadas. Incluso guardaba notas hablando de las deudas y las situaciones que tenía con diferentes personas. Esto que les conté hoy son los datos más importantes de la causa. Es decir, probablemente faltan muchas cosas que todavía no nos enteramos, pero tenemos lo principal. El único problema es que si realmente, por ejemplo, el auto, el G500 y la casa eran cosas que tenían que ver con el caso, se perdieron, no están y no se pueden investigar. Actualmente a todas las personas que sirven de testigo para la causa los están amenazando. Así que imagínense para dónde va encaminado este caso. Tuve que esperar un poco para sacar el video porque ahora hay una actualización. Hoy, 15 de agosto del 2023, hay cuatro detenidos. Flavia Lorena Bomrad, Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo y Luis Alberto Contreras. Y sí, Pilepich y Vargas, quienes más públicos fueron con respecto al caso, están prófugos de la ley. El lunes 14 de agosto se realizaron 18 allanamientos en simultáneo, en distintos puntos del conurbano bonaerense y de Capital Federal. Las imputaciones que dictó el juez para los dos prófugos y para Contreras son homicidio cuadruplemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma, con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de varias personas. Con respecto al arresto de Flavia Lorena Bomrad, a ella se le secuestró un auto en el que parece que encontraron rastros de sangre y pelos que se están peritando para saber si son de la víctima. Uno de los investigadores dijo que los teléfonos de todos los implicados impactan en el predio Renacer de General Rodríguez y se van moviendo desde las 18 del 18 de julio hasta las 3 de la madrugada del día siguiente hasta Ingeniero Budge, donde fueron hallados los restos de Pérez Algaba. También se analizaron las cámaras de seguridad de la zona. En los procedimientos se incautaron armas, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y distintos vehículos. Entre ellos, la camioneta Mercedes-Benz G500, propiedad de Pilepich, que poseía pedido de secuestro, que serán analizados para determinar si fueron utilizados en el crimen. Suponen que el G500 fue utilizado para trasladar los restos del cuerpo de Fernando hasta el Arroyo del Rey. El fiscal Domínguez determinó que entre las 6 de la tarde del 18 de julio de este año y las 3 de la madrugada del día siguiente, los acusados actuaron de manera premeditada entre sí y con una previa división de tareas, y que juntos le dispararon en la espalda. Resulta que el celular de Pilepich indica que estuvo en la zona de Ingeniero Budge por la madrugada, y que específicamente la señal impactó en la antena correspondiente al domicilio de Contreras, una de las personas que permanece bajo arresto ahora mismo. Un investigador aseguró que Pilepich y Contreras estaban relacionados en una causa por robos y que la pareja de Contreras declaró haber visto a Cooper el bulldog francés que le pertenecía a Fernando, en su domicilio. Bomrad, la mujer a la que le incautaron el auto, una de las detenidas, se desligó de crimen y dijo que entre su grupo de amigos creían que Fernando había tomado el maletín con la plata y se había fugado del país. También dijo que no veía ni a Pilepich ni a Vargas haciendo una cosa tal. Lo más probable es que Fernando haya ido engañado a la escribanía, se diera cuenta de que no le querían dar la plata, y al ir hasta el barrio cerrado, lo hayan emboscado. El maletín con los dólares seguramente nunca existió y todo eso fue solo una excusa para inventarle una historia a la policía. Un testimonio que incluye a Fernando solo, esperando para encontrarse con una persona anónima con unos 60.000 dólares. Se dice que en el momento en el cual desapareció Fernando, se sentía acorralado. Que había perdido toda la plata que alguna vez tuvo, que todo aquello que había hecho era estafar gente y que en ese momento tenía muchísimos, muchísimos enemigos. A tal punto en que se estaba ocultando. No se estaba quedando mucho tiempo en Buenos Aires. Las mismas personas con las cuales se relacionaba le decían que estaba escapando. Tenía deudas millonarias. Por donde se lo vea, había una cantidad de razones exageradas por las cuales esto le pudo haber pasado. La causa hoy por hoy tiene más de 30 posibles móviles. Fernando estaba rodeado de gente que lo amenazaba y lo podía llegar a perseguir. Si bien no podemos acusar a nadie porque no somos el fiscal responsable de la causa, se ha hablado bastante ya de lo curioso que resulta que dos grandes posibles pruebas, como lo son el Mercedes-Benz G500 y la casa, no estén. ¿Es esto casualidad? No sabemos. Algunos periodistas han apuntado también a que todo esto es obra de una mafia. La realidad es que si no se hace algo pronto, probablemente este caso quede en el olvido. Y quizá nunca obtengamos la respuesta de quién fue el culpable y en qué circunstancias murió Fernando. Aunque lo que podemos decir es que probablemente sea por la cantidad de deudas que tenía y las amenazas que percibía día a día. Así que bueno, hasta acá llegamos con el caso. Hasta acá tenemos toda la información. Les recuerdo, este es un caso que está actualmente actualizándose día a día. Y es por eso que probablemente comente más al respecto por Instagram. Pero hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.